¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículo 10. La Iglesia celebra hoy la memoria de los santos ángeles custodios. Y el Señor dice en el Evangelio, que se muestra como protectores del pueblo santo de Dios. Y el Salmo 40 nos dice expresamente, Los ángeles custodios fueron creados por Dios con una misión muy especial, la de acompañar a los hombres durante su vida terrena para protegerlos y guiarlos en el camino del bien. Y el Señor hoy nos lo confirma en el Evangelio. Luego cada uno de nosotros tiene un ángel custodio. La pregunta de hoy sería, ¿somos conscientes de esa celestial compañía? El ángel de la guarda es nuestro compañero y protector. Él nos anima cuando caemos por el peso de nuestra debilidad, nos consuela en la aflicción, nos defiende del maligno e incluso nos reprende por medio de sus insinuaciones. Y como si esto fuera poco, intercede ante Dios por nuestro bien y presenta nuestras oraciones, necesidades y buenas obras. Por eso debemos tener mucha confianza teniendo un amigo tan fiel. En los ángeles custodios tenemos una gran ayuda, pues todo lo encaminan a dar más gloria a Dios al guiarnos a nuestro fin último sobrenatural, que es Dios mismo. Debemos tener hacia ellos una gran veneración y confianza, agradecimiento y docilidad. Así, desde la tierra, participamos por la fe de la bienaventuranza que gozan todos los coros de los ángeles y santos en nuestra verdadera patria, que es el cielo. Debemos procurar también no entristecerlos con nuestra mala conducta. Cada vez que pecamos, y mucho más si cometemos pecados contra la pureza, imaginemos cómo se pondrán ellos que continuamente nos están viendo. Si a veces por vergüenza nos escondemos de los hombres para hacer algo malo, qué vergüenza debería darnos el pensar que esos ojos puros y angélicos están viendo cómo nos manchamos con el pecado. Y de la misma manera, hermanos, qué contentos se ponen cuando nosotros hacemos actos de virtud. Y debemos tener en cuenta que cada vez que hacemos algo bueno por amor a Dios, aunque sea una cosa muy pequeñita y aunque nadie nos vea, nuestros ángeles custodios se encargan de presentar todas esas buenas obras delante de Dios. Qué consuelo. Procuremos, por tanto, nunca contristar a nuestro ángel y ser siempre muy dóciles a sus inspiraciones. Imaginemos cómo sería el ángel custodio de la Santísima Virgen. Qué contento viviría viendo esa alma tan pura que sólo pensaba en Dios, que sólo vivía para Dios, que nunca le negaba nada de lo que le pedía, que nunca lo ofendió con la más leve mota de pecado e imperfección. Ojalá que nuestro ángel pueda también encontrar consuelo al ver nuestras almas y no dejemos de invocarlo cada día.